Amante de la lasaña, de la televisión, las siestas y un eterno enemigo de los lunes, salvo si es su cumpleaños, el gato anaranjado y de rayas negras Garfield, cumple 40 años tras su primera aparición en los diarios en 1978. Su creador, Jim Davis, nació el 28 de julio de 1945. Creándose en la granja de sus padres, pasaba la mayor parte del día encerrado en su casa dibujando a causa de su asma. La primera historieta de Davis fue Non-Nut, pero una vez se cansó de dibujarla. Jim decidió crear un nuevo personaje, inspirado en los 25 gatos con los que creció, y al ver que no había historietas con un gato como protagonista, ideó a Garfield. Teniendo un humor cínico y reflexivo, Garfield ganó bastante popularidad, al punto de ser publicado en 41 diarios americanos. Al ver el éxito de su felino amigo, fundó su propia compañía en 1981, Ponce Inn, para tener absoluto control de los derechos de Garfield. Viviendo con su dueño, John Bonachon, y su otra mascota, un perro llamado Odie, Garfield ha tenido múltiples aventuras y desventuras. Cuenta con dos series animadas, tres especiales de televisión, cinco películas y trece videojuegos. Las tiras cómicas de Garfield se imprimen en 2.400 periódicos en 80 países y en 40 idiomas. Llega a 200 millones de personas y su enorme difusión lo hizo entrar en el libro Guinness de los récords en 2002. Ha ganado cuatro premios Emmy y ha recibido el honor de ser la mejor tira cómica de humor por parte de la Sociedad Nacional de Caricaturistas. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.